Estas máquinas junto al dólar estarían moviendo la economía venezolana. Gabriel se ha convertido en minero, son las personas que compran equipos tecnológicos para validar las operaciones en criptomonedas. Se inició en ello luego de salir de su trabajo. Pude concluir que efectivamente estábamos en presencia de la evolución del dinero y más allá aún de la evolución del sistema financiero tradicional mundial. En Venezuela el uso de criptomonedas comenzó en 2013 y ya para 2017 el país reporta grandes volúmenes de transacciones en Bitcoin principalmente. Por ejemplo, todo 2019 Venezuela intercambió el equivalente en Bitcoins a 303.348.000 dólares. Un volumen de transacciones que coloca a Venezuela tercera en el mundo detrás de Ucrania y Rusia en el uso y búsqueda de información sobre este tipo de activos. Se entiende que el venezolano esté buscando vías alternas para paliar la ausencia de efectivo, la ausencia de divisas y la pérdida de valor del bolívar. Desde el año 2019 la actividad en todo el país es completamente legal, tanto que las principales cadenas de tiendas y supermercados ya aceptan criptomonedas. Aunque el país lidera el uso de criptoactivos, no hay estudios sobre la cantidad de personas que lo utilizan a diario. Los ciudadanos de salario restringido tienen sus reservas. No, no lo utilizo, no sé cómo se gana dinero con esas máquinas. Para Olmos la desinformación causa temor a invertir en dinero no tangible, por lo que al momento la actividad es solo de un grupo con alto capital. Los especialistas en el área, pese a las altas y bajas de este tipo de actividad, países como Venezuela, con una economía inestable, dependerán cada vez más de estos negocios como vía de escape y ahorro. En Caracas, Carolina Bigot, Noticias Telemundo.